Tengo una casa en lo alto de la sierra donde solamente no sabes llegar Hay un cabrido que se pierde cuando llueve, justamente cuando más faltan más Las cintas nieves ya no pasan en el tiempo porque no vale la pena no arroscar Y aunque quisiera buscar pa' que aún me haga igual Porque la nieve ha cubierto la ciudad Tampoco se estará tan mal aquí Tampoco se estará tan mal aquí Y hace dos años que ya nadie nos visita en la casita que compramos junto al mar Tengo dos tantas, pero cuantas veces me has visto o no Y a la niña no solo pienso que perdiste en esta casa nadie me la va a encontrar Tengo a pensar que es tan es por casualidad Tengo a ser esto y que ya doy vuelta atrás Tampoco se estará tan mal aquí 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 Tampoco se estará tan mal aquí